Buenas noches mi gente que tal reciban un saludo de su servidor aquí con un nuevo video que estoy haciendo sobre una falla en mi Corolla XLE 2013 resulta que se empezó las revoluciones están más altas de lo normal miren vamos a prender el carro está el tablero prendido porque ya es de noche y está oscuro miren lo aceleré no lo estoy acelerando yo, es solito miren, miren, miren ahí empieza a bajar bajan las revoluciones un poquito pero como quiera están altas, están más altos de lo normal lo normal es que esté dos rayitas abajo o una y media como entre el 8 7 y medio u 8 pero está arribita del 1 esto es una falla que hacen normalmente los Corollas yo se los digo por la experiencia que tengo yo con mi carro esta falla la está haciendo porque el carro empieza a detectar una falla en las bobinas de encendido el carro no ha fallado no me está fallando pero es una de las señales que yo he notado cuando una bobina de encendido se te va a descomponer porque así me ha pasado con las otras y sabemos que de las experiencias vividas es que aprendemos y en este caso les comparto este video hoy estamos a lunes 22 de junio del 2020 ayer domingo fue día del padre celebramos a papá y hoy 21, 22 perdón lunes 22 empezó con esta fallita el carro voy a cortar mi video y voy a juntar cuando me empiece a fallar el carro ya que yo vea que es una bobina entonces voy a hacer el video otra vez y lo voy a juntar con este para darles para demostrarles que es la falla de la bobina de encendido y cuantos días tarda en manifestarse esa falla o en reflejarse así que ahí nos vemos y estamos en contacto que estén muy bien buenas noches mi gente aquí grabando un video hoy estamos aquí estamos a 8 estamos a 8 de agosto del 2020 recuerden que había grabado un video donde bueno ahí va lo voy a anexar junto cuando dije que sentía que se aceleraba el carro y que les dije que pronto ya se iba a joder una bobina pues ya se está jodiendo más bien ya se jodió porque ya empiezo ya se siente la falla se me mueve el teléfono ahorita ya no tarda voy a prenderme el check engine es simplemente para decirles pues eso era lo que es una de las señales cuando avisa el mismo motor pues te avisa o la bobina no sé que ya se va a descomponer ahorita no más estoy esperando a ver si prende el este la señal del check engine que ya está fallando el motor pues bueno para que vean pues esa es una de las formas de que usted puede identificar cuando ya se le va a descomponer sale ahorita ya si prende lo vuelvo a a poner mire ya aquí ya me ya me está marcando la lucecita ya está parpadeando y ya pues señal pues de que ya se ya se descompuso como le digo ahí te avisa el carro bueno mi gente que tengan buena noche ya cuando la arregle pues ya les vuelvo a decir hasta luego